qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal de hostoti hoy nos toca hablar sobre lo que es la actividad de la siembra de calabaza en este caso estamos en el mes de noviembre este ya es lo que es la cosecha de la calabaza en esta ocasión venimos acá al rancho a juntar la calabaza lo primero que se hace es pues recolectarla para amontonar la y ya posteriormente se parte para sacar la semilla la semilla pipiana esta es otra de las actividades que se llevan a cabo aquí en la comunidad de hostitlán no todos realizan esta actividad porque es muy laborioso desde desde la siembra porque no a todos se les da muy bien la calabaza hay algunos que esté a la hora de sembrar este desarrolla bien y nada más este pues se desarrolla la guía y da muy poquita lo que es el fruto la calabaza o muy pequeña como pueden ver aquí tenemos de diferentes tamaños y tenemos calabazas muy pequeñas entonces además de eso pues es más delicada es más delicado su cultivo porque tenemos que a la hora de fumigar para la maleza tenemos que tener mucho cuidado porque es muy sensible la planta la guía si no tenemos cuidado pues la podemos quemar y pues todo el tiempo y dinero invertido pues ahí se quedaría se perdería entonces por eso es de que muchos mejor apuestan por el por el puro maíz que esa es otra de las actividades que se llevan a cabo acá en la comunidad esa será ese será tema para otro vídeo hoy les quería hablar sobre sobre la calabaza pipiana cultivos calabaza pipiana aquí venimos al rancho amontonarla el día de mañana vamos a vamos a partirla y sacar la semilla mañana bueno mañana grabaré otro vídeo para que vean lo que es el proceso de sacado hay que partirla hay que bueno amigos pues hasta aquí lo dejo en este vídeo pues no me quedó nada más que invitarlos a que se suscriban al canal a que compartan el vídeo a que me regalen un me gusta cualquier comentario o cualquier duda cualquier observación déjenme en la caja de comentarios que con gusto yo les estaré respondiendo pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo